¿Qué puede hacer debajo? ¿Cuál es la sala? Si la que la cierren otra vez ¿Y lo que hablo? ¿Ya se preparaste? Algo. No lo hará. Lo hará. ¡Suscríbete! ¡Y si bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Más? Bien. Vamos a intentar de parar concierto. Vamos a intentar de después de agarrarla Se van a parar. ¿Tiene que ir a buscar otro? ¡Vamos a llevar! ¡Vamos! 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 No lo tiran todavía ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Jajaja! Te padecen... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Levanta el pie! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Dos, tres, otra vez, otra vez, vente pa'ca ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Van a hacer la cinta Van a levantarse Se van a levantar ¡No te van a levantar! ¡No te van a levantar! ¡No te van a levantar! Otra vez, otra vez. Otra, otra, otra. Otra oportunidad, vamos. Otra, otra, otra. 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 Otra, otra, otra.